Dormir la siesta ya fue, arriba, 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 ponemos los videos del momento, señoras y señores, bienvenidos al ranking de videos más importantes de la televisión argentina, porque es el único chicos, bienvenidos a los 15 mejores, hola, Brensito, hola, te pensaste que no había venido, volvió la tefa, volvió la ley, ¿cómo estás? Las pilas, energía, viene al palo y arrancamos el día viernes, bienvenido, vení que te doy cuerda, viste que vuelvas a ponerte otra vez, el vestido rojo, arriba, arriba, arriba con Luciano Pereira. Ya estamos muy bien, estamos ready, estamos ready para este miércoles de Melódicos, mitad de semana todos juntos y levantar la energía, viste que está el día nubladito, que tengan que quedarte en casa, pero no, acá tenemos, ¿qué pasa? Llegame la cuerda, llegame la cuerda. ¿Ves así? Ahí está. Así, viste, caminaban los muñequitos de la cuerda. Bueno, nada, es como que tirame la cuerda, me acordé de eso. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Yo? ¿O la gente? Sí, vos. Yo estoy perfecta. Vale, bueno, estoy en 90%. Bueno, ayer, te digo, fue tendencia en este programa, lo que empezaron a decir que Brenda y Aloy tiene vómitos, no fue al programa, te está tirando indirectas de que se quiere casar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta pareja? No, ¿qué te infloseaban? No sé qué estaba planteando. ¿Qué estaba planteando? No, por favor, eh, nos falta un montón. Tenemos ahora su ídola, Stephanie Demner, está embarazada, digo, ¿qué es eso? Demner, está embarazada. Le sigue tanto los pasos a Stephanie Demner que digo, ay, Dios, ¿qué? No, 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 no. Chicos, nos intoxicamos con Cristian, o sea, los dos estuvimos mal. Los dos estuvimos mal. Pero ya estamos bien, estamos perfectos. Vamos, arriba. Y si van a comer una ensalada de lechugos a algún lugar, laven la ensalada por sus propias manos. Ay, por favor. Quédense ustedes tranquilos. ¿Qué se hace, chicos? ¿No se pide más ensalada en los restaurantes? Y ahí, viste, qué sé yo, ¿sabés qué? Esto lo publiqué en mis redes, empezaron todos a decir, no, que a mí me pasó con una ensalada. No, no me cuentes, pero te juro. Que apareció un gusanito en la ensalada. No, 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 es tremendo. Chicos, perdón, perdón, vamos a hablar de cosas lindas, que a eso venimos. Por favor. Música, comusica.tv. Ahí nos metemos en nuestra página. A ver, es lo que está pasando en nuestra página que todos los días se va a dar tu información preferida de tus artistas preferidos. De vos. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué? Hoy conducí vos, no sé, no sé. No, no, no. Ay, qué lo voy. Yo sé que está en 90%, necesito tu 10% para... Perdón, me corté el pelo. ¿No me vas a decir nada? Está divino, se renota por suerte. Bueno, María Becerra se prepara para ponerle música a la Liga de Fútbol de España, ya lo hizo Camilo eso, ¿viste? Ay, mirá vos, ¿cuándo? El año pasado lo había hecho Camilo. Con que sí. Y que este año le toca a María Becerra. Vamos a entrarnos. Mirá, que es como la intro, la intro del partido. Viste cuando estás viendo la Copa Libertadores, que hay una canción toda épica. El himno, chicos, el himno. Es como un himno de la Copa Libertadores, chicos. Ok, ok. Si podemos buscarlo, Maru, fijate de encontrarlo. Himno de la Copa Libertadores, como para poder ilustrarlo. Mirá. Me salió muy mal. Mirá lo que dice esto, para que entendamos un poquito más. La encargada de reforzar eso, que sería... ¿Qué es reforzar eso? El fútbol. Léemelo bien. Esperá. El fútbol y la música muchas veces estuvieron unidos. Esta vez la encargada de reforzar eso será nada más y nada menos que María Becerra, quien será una de las figuras de Oh My Goal. Oh My Goal, ¿eh? Bien. Oh My Goal se trata de un concierto con artistas internacionales promovido por la Liga Española de fútbol. Bueno, ok. Va a ser en España. Va a estar ahí en vivo María Becerra. La bancamos a María Becerra como la queremos. Mirá, de Argentina a España. De Quilmes. Más que Argentina. Escuchá, a ver. A ver si lo tengo. A ver. Pero esta no era. Había una anterior. Esta es la... Esta cuál es, Rencito? Copa Libertadores. Había una que era... ¿Ustedes saben de la que estoy hablando, chicos? ¿Nadie sabe? No. Esta, escuchála. Pero, claro, esto de la Champions y esto se pone... Bueno, ahora en vez de esto va a aparecer María Becerra. No, Cris, nada que ver. No, no es por ahí. Pero en la Liga de España. No, no. No en la Libertadores, ¿entendés? No, me parece que no es eso. Chicos, es como... Chicos, eso lo ponen en la tele, ¿no? En la tele, cuando estás por ver... Claro. Cuando estás por arrancar el partido, entonces tenés la intro, como de los 15 mejores, que aparece 15, 14, 3 de los 15 mejores, el que acaba de suceder en la apertura. Bueno, pero con la música de María Becerra. O con la música de Camilo. Ok. Vamos a ver si está así, porque pronto va a estar María Becerra. Entonces ahí preparándose para ponerle música a la Liga de Fútbol de España. ¿Qué nos veo por acá? A ver. ¿Qué listo es el booking?